La energía es un pilar clave de la economía de cualquier país, también en España. La producción, transporte y distribución, venta y consumo de electricidad están entre las actividades más reguladas y supervisadas, generándose una elevada publicación de datos y estatísticas. La Fundación Naturgy reúne en un único informe anual los números del sector eléctrico español. En su tercera edición, ofrece de nuevo una recopilación de los datos públicos más relevantes para aportar, de esta manera, una visión global. Este análisis resulta especialmente importante para comprender este sector en un año marcado por el COVID-19. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en el sector eléctrico? ¿Cuál es la evolución de sus principales magnitudes? ¿Cómo debemos adaptarnos a los retos de la transición energética? A estas y otras cuestiones nos responde el economista Miguel Ángel Laseras, consultor en mercados y regulación energética con más de 40 años de experiencia en el sector público y en el privado. Miguel Ángel, en primer lugar, muchas gracias por acompañar a la Fundación Naturgy de nuevo en la presentación del informe sobre los números del sector eléctrico en España en 2020. Es la tercera edición de este documento y la segunda vez que tenemos que presentarlo bajo estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo. Efectivamente, el 2020 hemos pasado en pandemia y estamos todavía inmersos en ella. Parece que en mejores circunstancias, pero todavía inmersos de alguna manera. ¿Cómo has visto que todo esto ha influenciado en los números del 2020? ¿Qué tendencias consideras que se han visto afectadas? ¿Cuáles se han mantenido? Bueno, gracias por invitarme a compartir con vosotros estos comentarios sobre los números del sector eléctrico. Y, bueno, efectivamente, es imposible iniciar este comentario sin referirse al impacto que sobre la demanda y sobre el consumo de energía en general, y en particular eléctrico, pues ha tenido la COVID-19, ¿no? Esto ha significado una caída de la demanda de aproximadamente el 5,7%. Es curioso porque, además, en el sector eléctrico en particular, esta reducción de la demanda ha coincidido con una insistencia en el despliegue de energías renovables, que han ido ganando peso en la composición de la oferta, una disminución de la térmica, que no es gas, en particular del carbón, que ha participado tan solo en un 2%, y, claro, esto, digamos, ha conducido a que al final hayan sido los ciclos combinados de gas los que, de una manera, han sufrido este efecto combinado de una menor demanda con una mayor oferta de renovables. Y entonces los ciclos combinados han pasado de participar en la demanda total, pues un 21%, a participar un 16% en la generación eléctrica. Y en cuanto a las emisiones, porque al final el objetivo realmente de todo esto es conseguir llegar al 2050 con unas emisiones netas nulas de gases de efecto invernadero, ¿cómo ha transcurrido el año 2020? Bueno, pues efectivamente, como corresponde a una menor demanda y una menor producción, pues las emisiones han caído también. Hemos pasado, el año pasado, de 50.000 kilotoneladas a 36.000 kilotoneladas por la mayor participación de las energías renovables, que han ocupado hasta un 44% de la generación total. Cao muy unido también, al lado de este proceso, está lo que vaya ocurriendo con el CO2, con los precios y con, digamos, la forma en la que se paga por emitir CO2. El año 2020 vió unos precios del CO2 relativamente estables, en torno a los 25 euros la tonelada. Bueno, ahora ya sabemos que este año no ha sido así, prácticamente se han duplicado. Hemos observado precios por encima de los 50 euros la tonelada en el 2021 y parece que este es un movimiento que tiende a consolidarse y a quedarse en toda la transición. Todo esto es relevante para que el esfuerzo que hemos visto sea mantenido en 2020, pues continúe y lleguemos al 74% de generación renovable que, bueno, pues establece como objetivo para el 2030 en el PENIEC. Mencionabas ahora a los planes nacionales, ¿no? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en español marca objetivos muy ambiciosos y además dentro de un entorno como es el europeo que los va intensificando en sus objetivos al 2030. Eso, sin duda alguna, pasa, como también has mencionado, por una mayor participación de la generación de electricidad con origen en fuentes renovables y, por lo tanto, con un esfuerzo inversor también muy importante que se cifraba el año pasado, creo recordar, en unos 240.000 millones hasta el 2030 para España. En este sentido, me surgen dos cuestiones. Por un lado, cómo ha evolucionado el año 2020 en cuanto a este esfuerzo inversor y, por otro lado, teniendo en cuenta que parece que estamos todos en un proceso de adaptación, ¿cómo ves tú que deben de evolucionar los mercados en el futuro próximo para esta adaptación? Bueno, el 2020 ha visto una mayor instalación de energía eólica y fotovoltaica, yo creo que un paro por encima de los 5 gigavatios y, en ese sentido, ha continuado la tendencia de años anteriores de una mayor participación de renovables. Pero es verdad que, mirando al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el esfuerzo de los años que tenemos por delante es tremendo y este esfuerzo, de alguna manera, va a romper las costuras del diseño institucional, de mercados y regulación, en el sentido de que, en fin, hay quien piensa que la implementación de renovables supondrá un menor precio en el futuro, hay quien piensa que sí, pero que combinado con el respaldo que necesita y con la evolución, digamos, que tendrán otras fuentes de energía y con la necesidad de que la demanda responda a través de decisiones eficientes a este proceso de transición, pues los precios pueden no ser tan bajos, en fin, con independencia del nivel de precios. Lo que sí tiene todo el mundo relativamente claro es que este despliegue de renovables está conduciendo y conducirá a una mayor volatilidad, es decir, a una mayor variabilidad en los precios, sobre todo en los precios horarios. Yo creo que esto es lo que está haciendo, de alguna manera, que el actual esquema institucional presente determinadas líneas de mejora y muchas de ellas se están adaptando ya, como es el diseño de mecanismos de capacidad, las propias subastas de renovables, que se ya hacen de una manera mucho más sencilla, sobre un precio que, bueno, de una manera interesante, pues ha acabado por debajo en las últimas subastas de los 20 euros el megavatio. Todo ello son medidas que van en la buena dirección, porque, en definitiva, la volatilidad, digamos, tanto sobre la demanda como sobre la oferta, tiene efectos que conviene encontrar las instituciones que permitan su gestión eficiente, es decir, no tiene mucho sentido trasladar la volatilidad de los mercados horarios a consumidores que no pueden reaccionar y no pueden, por tanto, gestionar esta volatilidad, es, digamos, crear un coste, digamos, que no se puede gestionar, por tanto, es ineficiente. También ocurre por el lado de la oferta, es decir, si alguien planta una planta de generación fotovoltaica ebólica, tiene que volcar en determinados momentos, que es cuando hay sol o viento, la energía al sistema, con independencia del precio, pues no tiene mucho sentido que esté sometida a la volatilidad del precio. Tendría mucho más sentido, pues, el tener esquemas, digamos, de formación de precios a largo plazo que den estabilidad tanto a la oferta como a la demanda, con independencia de que la energía ya sabemos cómo funciona y, al final, tiene que haber ajustes en desvíos y en el corto plazo sometidos a las tensiones de oferta y demanda y, por tanto, a la variación de precios. Pero esta parte debe afectar solo a consumidores o a productores marginales, es decir, digamos, las señales de precios que lleguen a los grandes números de consumidores o de productores deberían ser unas señales mucho más estables. Yo creo que, sin duda, todo este despliegue de renovables se está poniendo y, en el futuro, pondrá aún más en cuestión diseños que han sido muy útiles para el pasado pero que, en estos momentos, digamos, se quedan claramente insuficientes. Efectivamente, estamos en un momento muy activo desde el punto de vista de regulación, como mencionas. En este entorno tan complejo y tan retador a la vez que tenemos, ¿cómo ves el marco regulatorio actual? Bueno, el marco regulatorio actual lo veo haciendo un esfuerzo de adaptación a todo este fenómeno de transición ecológica y energética que el Pacto Verde pone en funcionamiento y que, como estaba comentando hace un momento, pues está afectando a instituciones y a mecanismos de regulación que han funcionado bien durante los años pasados pero que, en estos momentos, pues se están viendo sometidos al estrés de todo este proceso, ¿no? No sé, el ejemplo del fondo de sostenibilidad o lo que hablábamos de los mecanismos de capacidad en una orden que está próxima a salir. Yo creo que todo esto es síntoma de una adaptación que necesita este proceso. Claro, la parte más sencilla se ha ido cumpliendo y cada vez, digamos, estamos más cerca de decisiones y de medidas que tendrán efectos positivos en una parte de la población y negativos en otra. Sí, parece claro, ¿no?, que hace falta, además, una visión cada vez más global, ¿no?, de todo. Hace falta una visión más global, pero, claro, también hay que tener en cuenta, digamos, poner los pies en la tierra, ¿no?, tratar de evitar, por lo que ya nos ha pasado, de, a veces, por apresurarnos en el despliegue de determinadas tecnologías, pues empezar a meterle, digamos, a los consumidores un conjunto de costes que luego son difíciles de asumir y que todavía estamos pagando. Tengamos en cuenta que tenemos, en estos momentos, unos 14.000 millones todavía, digamos, pendientes de deudas anteriores. Bueno, es verdad que ha habido momentos en los que hemos recuperado adecuadamente la capacidad de financiación, pero, bueno, también es verdad que hay momentos en los que sigue apareciendo un cierto déficit, no en las proporciones en las que aparecía en el pasado, pero, bueno, este año, si uno compara la evolución de los costes y de los ingresos con lo ocurrido otros años, pues hemos tenido una caída, una reducción en los ingresos más fuerte que en los costes y, por tanto, generado un ligero déficit. También es verdad que la cantidad sobre la que ha operado el sistema por la reducción de la demanda debido al COVID es inferior. Todas estas cosas, además de las que ya he mencionado, de efectos negativos sobre determinados segmentos de la población, pues son las que hacen compleja y difícil la regulación que tenemos por delante. Profundizando un poquito más en los costes del sistema regulado y en los precios, el informe presenta algunos desgloses de los datos y una comparativa con el resto de países europeos. ¿Cómo han evolucionado, en tu opinión, durante este año 2020, al margen de lo que ya hemos comentado sobre la renovación? Bueno, los costes han caído un poco más del 14%, impulsado por la reducción en los costes de la energía. Tengamos en cuenta que el precio medio al que cerró el mercado madridista pues estuvo muy cerquita, en los 39 y pico euros megavatio, era muy cerquita de los 40, y que, bueno, en este sentido, pues ha habido una reducción de costes. También es verdad que por el motivo de cantidad, esta reducción ha afectado también a los ingresos que han caído en una proporción algo superior a los costes y provocado el déficit, digamos, que comentaba hace un momento. Bueno, en términos de mercado mayorista, la comparación con los mercados europeos, pues, bueno, no es mala teniendo en cuenta que el mix energético pues no es el mismo en todos los países, lo cual hace difícil la valoración. Francia produce fundamentalmente con energía nuclear, los países nórdicos producen fundamentalmente con energía hidráulica, y bueno, pues esto hace muy difícil, digamos, unas comparaciones homogéneas en términos de precios. Bueno, y en el mercado al por menor, pues los precios también, toda Europa se han comportado de una manera muy similar a como lo hicieron en este sentido y en términos relativos en el año 19, es decir, no ha cambiado sustancialmente la posición de España, y que en el segmento industrial, pues está en niveles muy parecidos a nivel europeo. Bueno, en ese sentido, este año no ha sido un año en el que haya habido cambios sustanciales. Miguel Ángel, muchas gracias. Yo creo que todo realmente interesante. Podríamos estar aquí hablando sobre esto horas y horas, pero te quisiera pedir casi lo más complicado siempre, ¿no? A modo un poco de cierre, alguna valoración general o un resumen sobre la situación en 2020 y cómo ves la situación. Lo que es más destacable es el aporte de los ciclos combinados desde el punto de vista de resiliencia y flexibilidad a lo que pueda ocurrir entre los movimientos de oferta y de demanda. Y en este caso, digamos, hemos tenido en el 2020 los dos. Hemos tenido una menor demanda y hemos tenido, digamos, una restricción del hueco térmico por el lado de la oferta por el mayor despliegue de renovables. Yo creo que los ciclos combinados han respondido adecuadamente desde el punto de vista de funcionamiento técnico para cubrir la oferta y ofrecer fiabilidad al sistema eléctrico en su conjunto. Y ahí yo creo que, bueno, la aparición próxima de los mecanismos de retribución de capacidad mediante subastas que se está preparando, pues, digamos, es una buena señal para que esta resiliencia y esta flexibilidad que aportan los ciclos pueda, digamos, mantenerse en términos económicos a lo largo del proceso de transición, donde, sin duda, lo más destacable y veremos qué pasa en los años venideros, pero yo creo que irán en esta dirección, es la continuidad en el despliegue de energías renovables. La manera en la que esto se produzca, las tensiones que vaya a provocar en el conjunto del sistema eléctrico y, en particular, en sus instituciones, tanto de mercado como regulatorias, pues, ya será algo de lo que vayamos hablando en años sucesivos. La verdad es que hay retos enormes y una transformación enorme la que estamos afrontando, sin duda alguna. Bueno, esperemos que se acierte en las decisiones, en el futuro. Pues, esperemos que así sea, sí. Miguel Ángel, muchas gracias una vez más por ayudarnos a presentar este informe y, sobre todo, a interpretarlo y entender un poquito mejor los números que están detrás. Esperamos que, cuando el año que viene presentemos los datos del 2021, lo podamos hacer ya de una manera diferente y retomando un poco viejas costumbres. Pues, nada, gracias a vosotros y a ver el año que viene sin mascarillas como a todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!